Esta es una buena noticia. Primero recordar cómo funcionaban los permisos, la aprobación del plan de contingencia para eventos de concentración masiva. Lo hacía la Secretaría. La Secretaría funciona con su estructura a través de coordinación zonal. Aquí en la Tacunga tenemos una oficina, pero pongo un ejemplo. Si de la Maná se va a organizar un evento, de la Maná tenía que venir hasta acá la Tacunga, y de la Tacunga de la oficina nos enviaban a la CR Río Bamba para la aprobación de este plan. Esto generaba una dificultad, y lo que hacemos es desconcentrar los procesos para facilitarle al ciudadano un mejor servicio. Por tanto, de los 30 cantones que tenemos en la zona, los 30 tenían que dirigir cualquier requerimiento a la zona. Hoy, en la Maná, o en cualquier cantón de nuestra zona, lo pueden tramitar. Si usted va a organizar un evento en la Maná, en la Maná mismo lo puede tramitar, en la Maná mismo le van a aprobar, y ya no tiene que remitirlo. Y como usted decía, eventos de concentración masiva de hasta 1.500 personas que participan en los mismos, los aprueba directamente a través de la Unidad de Gestión de Riesgos, el GAS Municipal. Eventos de mayor complejidad, por la propia experiencia que tenemos en la gestión de riesgos, todo esto se necesita garantizar o movilizar mayor cantidad de recursos, no solamente del nivel cantonal, tal vez del nivel provincial, y eso nos corresponde a hacer una coordinación interinstitucional que nos autorizará la Secretaría. Pero otro dato, también hemos revisado en los últimos años, más aproximadamente el 90% de los eventos de concentración masiva son menores a 1.500 ciudadanos. Por tanto, son muy poquitos los trámites que tendrían que hacer con la Secretaría de forma concentrada, es decir, directamente, no desconcentrada, no desde el cantón, pero ya son muy pocos. Y un evento de una dimensión de otras características, no es que lo va a hacer de la noche a la mañana, como sí lo pueden hacer los otros, y a veces nos ha ocurrido, mañana es el evento y presentan el plan hoy día, nos ponen en una situación muy complicada de poder dar respuesta de manera oportuna. Por esta situación, en ese caso, de manera apropiada, la Secretaría de Ríos ha emitido una resolución ministerial donde dispone que como política se implementa a partir del 5 de octubre este mecanismo. Están establecidos los requisitos, están establecidos los aforos correspondientes a efecto de que se pueda dar trámite con mayor agilidad, y esto es una buena noticia, obviamente, para todos los ciudadanos. Pero solamente es la aprobación del plan de gestión de riesgo, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta, ¿quién autoriza el permiso? Es el intendente de policía, ¿sí? Pero el intendente, para aprobar el permiso, uno de los requisitos es presentar el plan de contingencia. Nosotros no autorizamos permisos para eventos. Nosotros lo que hacemos es aprobar el plan de contingencia, que es un requisito para que le autorice. ¿Y cuáles eran los requisitos que la Secretaría pedía para aprobar este plan de contingencia y cuáles deberían pedir el municipio? Porque decía que la normativa se mantiene independientemente de quién emita, ¿no? No, los requisitos no son mayores. Para eventos de los que tiene relación la Secretaría, sí, son un poco más extensos por la complejidad también. Ejemplo, tiene que tener una empresa de seguridad privada. Si es un evento de privado y con fines de lucro, entonces la contratación del servicio de seguridad privado que garantice la protección de las personas. Esto tiene que presentarlo. ¿Cuál va a ser el servicio prehospitalario que brinda? Sí, debe haber por lo menos una ambulancia. Entonces tiene que presentar la contratación del servicio de atención prehospitalaria que debe hacerse. El organizador, quizás de estos dos componentes son los más comunes o los que han generado mayor resistencia, pero son necesarios porque tenemos que velar por la seguridad de los ciudadanos que asisten al evento. Los otros ya son cuestiones menores que no de mer, como presentar la copia de la cédula. Son trámites. ¿Tenía algún costo esos permisos para foros menores de 1.500? Para menores de 1.500 ya no se requiere tantos como... Están establecidos, me lo recuerdo a este momento, pero en el mismo acuerdo ministerial se establecen cuáles son los requisitos que deberían solicitarse. ¿Y costos? Los costos, ningún. Ningún costo. Pero hay que recordar que el GAT municipal es autónomo. Y tiene, por ley, capacidad de ir... Podría ser una nueva fuente de ingresos para el municipio. Esperemos que no lo vea desde esta manera. Es un servicio que no debe tener ningún costo, es nuestra perspectiva, es nuestra opinión, pero yo no puedo incidir sobre las decisiones que pueda tomar el municipio.